que lo podamos tener disponible después cuando lo queramos escuchar y bueno contarles que estamos muy contentos de empezar el mes con este webinar, este mes está dedicado exclusivamente a bueno este mes está dedicado 100% a hablar sobre las apuestas que tenemos de cara a las elecciones presidenciales, nos parece que es muy importante que como movimiento de educación para la paz podamos tener este mes para conversar sobre cuáles son nuestras agendas en educación rural cuáles son nuestras agendas a nivel de política pública de educación para la paz, cuál es nuestra agenda alrededor de la de la digamos no tanto la agenda, el último webinar un poco hablar más sobre cómo podemos desde el aula y desde la escuela promover diálogos democráticos no polarizantes nos parece que eso también es un tema urgente en este momento pero hoy vamos a iniciar con los jóvenes y las jóvenes nos parece que si algo está siendo relevante en la política en este momento es la voz y las necesidades de los jóvenes porque la bomba de la bomba de la bomba de tiempo estalló y lo hemos visto los últimos años que ha sido un reclamo supremamente legítimo supremamente bien liderado y pues trajimos a algunos de sus protagonistas que nos van a estar acompañando, nos va a estar acompañando Mari también que hace parte del CPSC que ya les contará un poquito más la iniciativa que vienen adelantando y bueno desde Educapaz quisiéramos pues agradecerles muchísimo su participación en este espacio yo quisiera presentarles en primer lugar a Selene Selene hace parte de nuestro equipo en Educapaz y va a introducir este webinar contándonos un poquito sobre la investigación que viene adelantando Educapaz respecto del pensamiento político de los jóvenes y cómo ha venido evolucionando en el marco de las movilizaciones y de todo lo que hemos tenido que vivir como país entonces bueno pues Selene es investigadora popular, es antropóloga, es magíster en estudios culturales y bueno pues hace parte de nuestro equipo y nos alegra mucho poder tenerte aquí introduciendo este webinar, la idea es que Selene va un poco a tomarse unos minutos, unos 15 minutos para introducir este informe que nos va a servir un poco como sombrillas pues cada uno de nuestros participantes va a tener 10 minutos para presentar sus ideas alrededor de las preguntas que ustedes ya conocen porque estaban en las invitaciones y después vamos a tener una conversación entonces para que se preparen para que vayan preparando sus preguntas Mari nos va a estar acompañando en ese en esa conversación entonces bueno Selene bienvenida y el micrófono es bueno muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad de estar acá con estas juventudes que tanta esperanza nos dan construir un nuevo país, de transformar nuestras realidades es todo un honor y bueno pues hoy vengo un poco a contarles cuáles han sido los resultados o algunos de los principales resultados de una investigación que realizamos entre Educapaz y Pares en el 2021 sobre todo con un fuerte trabajo de campo entre junio y noviembre del 2021 trabajamos con cerca de 230 jóvenes principalmente de Bogotá y de Cali pero también de otras regiones del país bueno esta fue una gran oportunidad de conocerles a través de entrevistas, del acompañamiento antes, durante y después de todas las acciones de protesta y movilización entonces aquí van algunos de los resultados muy rápidamente porque consideramos que lo más importante es escuchar las voces de las juventudes que están aquí presentes entonces lo primero que quisiera contarles o un poco exponerles es sobre las motivaciones que llevaron a este gran estallido social, tal vez el estallido social más grande de las últimas décadas en Colombia más importante y que más ha interpelado los poderes económicos y políticos de este país y también a la sociedad en general bueno entonces una gran motivación es que las juventudes están descontentas estamos ante la primera generación de personas que no pueden mejorar sus condiciones de vida respecto a sus generaciones anteriores las juventudes de hoy por ejemplo tienen muy pocas probabilidades de tener una casa de tener un empleo digno, de tener salud digna y esto se ha demostrado a través de diferentes estudios a nivel nacional y global entonces estamos ante unas juventudes vulnerables que no pueden mejorar sus condiciones de vida que no pueden desarrollar plenamente sus trayectorias de vida lo segundo es un contexto sociopolítico que va de lo global a lo local el estallido responde a dinámicas que se trenzan a nivel global, regional, local por ejemplo a nivel global tenemos el movimiento de Black Lives Matter o tenemos por ejemplo los chalecos amarillos en Francia que luego se expandieron y que reivindican nuevas identidades y además cuestionan el orden social y político y proponen nuevas formas de movilización que impactan a nivel local a nivel regional tenemos por ejemplo el movimiento zapatista que fue anunciado en varias de las entrevistas por las juventudes la digna rabia, el autogobierno, estas formas de organización que reivindican las identidades indígenas que reivindican otras formas de gobierno también también tenemos por ejemplo el caso Chile que es como lo que sucede en Colombia es un eco de lo que pasa en Chile, los movimientos estudiantiles, las primeras líneas las transformaciones a nivel político también se relacionan con esa realidad de Chile que está muy conectada con la manera como el neoliberalismo ha atravesado nuestras sociedades a nivel nacional también se relaciona con otros movimientos con la necesidad de construir paz que es precisamente lo que nos convoca en este encuentro las manifestaciones del 2016 a favor de la paz donde las juventudes jugaron un rol muy importante comunicando, llamando a la sociedad a posicionarse los paros campesinos del 2013, la minga indígena son una serie de fenómenos de movimientos que nos van llevando a lo que hoy estamos viviendo también hay organizaciones juveniles que anteceden a este movimiento social y bueno sabemos que las juventudes han sido el motor de las transformaciones sociales no solo en Colombia sino en el mundo entero históricamente pero podemos ver que en las últimas dos o tres décadas en Colombia las organizaciones de base, las organizaciones juveniles han tenido un proceso muy importante de maduración las barras futboleras por ejemplo ahora con el barrismo social las organizaciones feministas que se han fortalecido, se han diversificado y han logrado transformaciones a nivel político y local de gran relevancia por ejemplo alrededor del aborto, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones barriales todas ellas alimentan, nutren y dibujan un horizonte político que luego se despliega a través de este estallido social y hay otro elemento muy importante que a veces es invisible pero es determinante para el estallido social y son las socioemociones eso que visceralmente impulsó a los y las jóvenes a movilizarse, a organizarse, a generar cambios una que hemos encontrado es la empatía hacia los nadie y en todas las entrevistas que realizamos, en todas las expresiones en la mayor parte de esas expresiones encontramos tendencias a reconocer, a valorar, a reivindicar identidades de esa Colombia profunda los campesinos, los negros, los afrodescendientes que han sido desplazados y afectados los habitantes de calle, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ+, hay un afecto, una empatía, una necesidad de reivindicar los derechos de todos y de todas y de construir una sociedad justa para todos y todas la segunda socioemociones es el encuentro y esto se relaciona mucho con el aislamiento al que nos llevó la pandemia los escenarios de movilización, las protestas, las asambleas populares los performance, las intervenciones en calle fueron esos espacios que les permitieron a las juventudes reencontrarse rehacer amigos, trabajar en parches incluso ser novios, generar afectos y ese es un elemento muy importante porque con la pandemia se generan nuevos espacios de encuentro ya no es el cine, ya no es la fiesta en el bar del viernes ya no es la calle sino son estos escenarios de transformación los que nos convocan a encontrarnos y a descubrir nuestra propia humanidad nuestra capacidad de relacionarnos y la tercera es la digna rabia la digna rabia que ellos enuncian ellos y ellas enuncian como un motor de la movilización y es la rabia contra el exceso de la fuerza policial la rabia contra esta vulneración en los derechos de toda la sociedad la digna rabia contra la corrupción, contra la política, contra la degeneración digamos de la democracia esos son elementos muy importantes ahora quisiera hablarles un poco de las organizaciones y de lo que pasó a nivel organizativo y lo que nosotros, nuestro equipo alcanzó a interpretar de este proceso de movilizaciones que asociado al aislamiento y a la necesidad de estar en el barrio en la vereda, en la localidad hubo una territorialización de esas luchas esas luchas feministas esas luchas de los y las estudiantes los y las ambientalistas comenzaron a nutrir los procesos locales, territoriales y esto es muy valioso y muy interesante porque comienza a haber una juntanza que evidencia la interseccionalidad de diferentes luchas entonces nosotras y nosotros decimos hay un encuentro desde la democracia radical no nos encontramos tanto por lo que nos parecemos cada uno y cada una sino por cómo cada uno y cada una es excluido un sistema social, económico y político que de nuevo vulnera los derechos luego en este estallido social también emerge lo que las y los jóvenes entrevistados también anunciaron como las nuevas juventudes y son estas nuevas juventudes que están como entre los 17, 27 años que son juventudes arriesgadas que son juventudes comprometidas que son juventudes que tienen una rabia profunda y que son esas juventudes que fortalecen los procesos anteriores que dinamizan las organizaciones anteriores digamos que venían antes del paro y que comienzan a dar creatividad, fuerza y son un motor de una nueva forma de hacer política entonces a esto las llamamos las nuevas juventudes que se contrastan un poco con los adultos jóvenes mayores entre los 28 y 35 años que también son jóvenes y que también hacen parte de la movilización ahora con el estallido social emerge una nueva configuración de las primeras líneas también que es otro actor muy importante simbólico y representativo de las movilizaciones las primeras líneas surgieron en Chile y como decía Chile es como Colombia es un eco de lo que pasa en Chile y nacen también con el objetivo de proteger a los y las manifestantes con las formaciones en línea con los escudos para la protección y con unas dinámicas de organización particulares en Colombia nacen las primeras líneas con grupos de estudiantes radicalizados de universidades públicas y privadas estudiantes que de nuevo buscan proteger a las movilizaciones por ejemplo el asesinato de Dylan Cruz marca un hito muy importante para la emergencia y consolidación de estas primeras líneas estudiantiles y nacen también con una rabia con un descontento muy profundo hacia la policía pero con el estallido social del 2021 estas primeras líneas se conforman desde los sectores populares entonces las primeras líneas recogen a esas juventudes olvidadas a esas juventudes que son las más vulnerables las más empobrecidas en nuestra sociedad recogen juventudes que por ejemplo no tienen redes sociales no tienen familias no tienen ni trabajo ni estudio a los ninis recogen habitantes de calle recogen también estudiantes recogen diversas personas pero sobre todo lo que sucede y con este proceso de territorialización es que recoge a los sectores populares allí también están por ejemplo las barras futboleras y comienzan a organizarse y a emerger como un actor que protege la movilización social que hace posible la movilización social comienzan a ocupar un lugar en la sociedad que no tenían y comienzan a ser reconocidos como héroes a recibir el amor y a recibir muchas otras cosas además a mejorar su calidad de vida porque a través de las primeras líneas se canalizaron recursos que muchos de ellos y ellas no tenían ¿no? entonces comienzan a recibir alimentación un techo formación porque muchos procesos de educación popular también llegaron a las primeras líneas y gracias al impacto que tuvieron a nivel mediático pero también dentro de las movilizaciones se convirtieron en voceros en símbolos de la movilización social y desarrollaron una maduración a nivel político muy importante hoy las primeras por ejemplo la unión de resistencias de Cali se convirtió en el interlocutor con el gobierno local sobre las demandas de las comunidades en Bogotá también a través del PNUD se realizaron unos diálogos muy interesantes que movilizaron transformaciones también a nivel de política pública y las primeras líneas también se están conformando en movimiento político e incluso de cara a estas elecciones hay representantes de las primeras líneas que fueron candidatos o que movilizaron ciertos planes propuestas de gobierno también a nivel organizativo además de las primeras líneas y las nuevas juventudes emergió un actor colectivo muy importante que son estas asambleas populares que se dieron a nivel nacional como las asambleas nacionales populares que se dieron tanto en Bosa como en Cali también a nivel municipal como la asamblea Bacatá a nivel local como la asamblea de la OPZ 89 la asamblea de Suba a nivel municipal la asamblea de la Calera en todas las regiones del país se comenzaron a fortalecer estas asambleas que venían del 2019 del paro del 2019 que también fue uno de los paros más grandes más importantes que ha vivido Colombia en los últimos años estas asambleas populares emergieron con un nuevo carácter muy horizontal dentro de ellas no había tanto como líderes o representantes sino más bien por ejemplo voceros que eran avalados por las asambleas en las asambleas populares también las decisiones y los pliegos de peticiones los mandatos se construían no a partir de las voces de las mayorías en muchos casos se construían teniendo en cuenta las disidencias es decir no era quien está de acuerdo con que en nuestro barrio por ejemplo exijamos un parque entonces si están de acuerdo la mayoría bien pero quien no está de acuerdo porque no está de acuerdo entonces comenzaban a dialogar y a generar consensos desde la diferencia que es una marca muy importante de estas formas de política y de accionar político de las juventudes los liderazgos ya no son verticales son más horizontales y las asambleas fueron una manifestación de ello y otro actor muy 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 relevante dentro de la movilización y dentro de las organizaciones juveniles son las mujeres las mujeres estuvieron en todos los procesos organizativos en las primeras líneas estuvieron también confrontando a la policía pero fueron voceras fueron líderes fueron cabezas de las primeras líneas en muchos lugares las mujeres movilizaban recursos gestionaban recursos habían muchas educadoras populares por ejemplo educadoras comunitarias de la universidad pedagógica nacional en los procesos organizativos que vimos en Bogotá en todos los sectores casi en todos los sectores habían mujeres educadoras populares dando metodología dando líneas sistematizando la información organizando las comunidades las mujeres también se posicionaron como un grupo diferenciado y hubo de alguna manera una ruptura una reconfiguración respecto a las organizaciones previas y a las formas previas de resistir de organizarnos de las organizaciones de los movimientos sociales con el estallido social pasó algo muy particular y es que las mujeres comenzaron a conformar organizaciones solo de mujeres o organizaciones de mujeres y personas LGTBIQ+. formas formas que reivindicaban demandas de las mujeres y de estas poblaciones particulares que además querían y buscaban el reconocimiento de las de su reconocimiento su el reconocer lo que habían aportado en la movilización y formas que también cuestionaron cuestionaron se posicionaron denunciaron las violencias de género que ocurrían tanto en los procesos de movilización como en las organizaciones sociales entonces como vemos la territorialización de las luchas genera también nuevas formas de organización social y desde ella emergen pues nuevos actores muy importantes que nos llevan y que sostienen este proceso tan amplio de movilización ahora nosotros decimos las juventudes actúan a través de la democracia directa no es una apuesta o es es y no es es al mismo tiempo es una apuesta por transformar las formas de gobierno de nuestro país desde la democracia representativa pero también es una apuesta por transformar nuestro país desde el territorio desde lo local desde otras formas de transformar la realidad entonces emergen múltiples formas artísticas como por ejemplo las pintas en los murales las pintas en las calles los estampados las batucadas la segunda línea de músicos los performance como todo lo posungo que es todos los policías una gonorrea una iniciativa trans que nació y es digamos que estuvo en las grandes movilizaciones de Bogotá que se convierten en un símbolo de las protestas y estas prácticas artísticas buscan transmitir aquellos mensajes que de alguna manera son ocluidos ocultados por los medios de comunicación masiva y es tan fuerte el impacto de estas prácticas artísticas que incluso muchas fueron destruidas intervenidas como los murales que de nuevo pintaron de gris eso dice mucho sobre el poder de estas representaciones las huertas comunitarias se convirtieron nacieron muchísimas huertas comunitarias como espacios de encuentro como espacios de tejido social donde se aprende a cuidar la vida donde se aprende a cuidar el territorio pero además donde aprendemos a trabajar colectivamente también se dio la resignificación del espacio como puerto resistencia en Cali que se convirtió un hito o como por ejemplo el portal de las Américas en Bogotá el portal de la resistencia también un hito dentro de la movilización y vemos como los lugares públicos el espacio las calles comienzan a ser capturados por esta forma estas formas de movilización a ser resignificados y es muy importante ahí tener en cuenta por ejemplo la caída de los monumentos la caída de Jiménez de Quesada significó la emergencia del mandato popular de cerros orientales mandato étnico popular de los cerros orientales que le apostaba al autogobierno entonces más allá de una un hito simbólico es un hito político también la resignificación del espacio la conquista de puentes de lugares específicos la educación popular también fue otra forma de acción directa acción política y es la hubo diversas formas de educación popular desde educación hacia la formación política la formación artística el emprendimiento la lectoescritura para algunas personas de las primeras líneas esas son formas de transformación muy valiosas también emergieron bibliotecas populares que compartían fanzines creados durante y antes de la movilización pero que aportaban a este proceso de transformación donde circulaban publicaciones que no no vamos a encontrar en bibliotecas que no vamos a encontrar en librerías sino que hablan de toda esta producción de conocimientos que le apuestan a transformaciones sociales profundas estas bibliotecas populares también hicieron procesos de formación en Cali en Bogotá o varias bibliotecas populares la comunicación también se volvió un acto político y de transformación a través de las redes sociales se difundieron mensajes se evidenciaron hechos de violaciones de derechos humanos pero también se evidenciaron apuestas de transformación común se hicieron documentales de los puntos de resistencia de los procesos de resistencia otra forma de acción política directa son las ollas comunitarias las ollas comunitarias acompañaron casi todas las expresiones de la protesta social a excepción digamos de las marchas pero cada proceso para construir una huerta comunitaria había una olla para intervenir un puente había una olla para hacer un bloque había una olla generalmente las ollas comunitarias eran ese elemento cohesionador que permitió la organización social pero además esas ollas comunitarias nutrían cuerpos , nutrían corazones y no sólo de las personas que estaban movilizadas sino también de vendedores ambulantes de habitantes de calle de personas que necesitaban alimentarse y que esa acción es muy importante en un contexto de crisis económica de crisis social que se deriva de la pandemia y bueno las asambleas populares como también les había mencionado antes existen muchas otras formas de acción política y de transformación que van más allá de las marchas y que llevan conducen facilitan un proceso de formación política no sólo de las personas que se están movilizando sino también de la sociedad en general cuando hablábamos con las y los jóvenes les preguntábamos bueno pero por qué y para qué hacen esto y muchos decían es para que ellos para que nuestros vecinos para que la comunidad se entere por qué estamos acá entonces es una forma de incidir y de transformar también los imaginarios colectivos aquí hay algunas fotos por ejemplo de las ollas de los diferentes murales en todas las ciudades en todas las calles habrán murales que hacen alusión a este proceso de resistencia y de transformación social ahora quisiera hablarles muy brevemente de este ciclo de violencias que tal vez es el motor que impulsa esta investigación la preocupación de qué pasa con las juventudes porque están siendo violentadas de esta manera hay que reconocerlo hay que anunciarlo hay que anunciarlo y se ha trabajado mucho al respecto pero acá pues tenemos como una breve explicación de lo que está sucediendo y decimos que hay una vulneración de los derechos humanos una vulneración de esos derechos que han sido ganados históricamente unas mejorías de la calidad de vida que se acrecienta que se incrementa con la pandemia al respecto hay unas protestas sociales que buscan reivindicar esos derechos y una represión violenta luego a esa represión violenta emerge la protesta como defensa y es como emergen las primeras líneas y otro tipo de acción beligerante y luego de nuevo volvemos a más vulneraciones de los derechos humanos ahora además de las que ya estábamos viviendo y que nos y que llevaron a las juventudes a movilizarse tenemos entonces las capturas los seguimientos tenemos tenemos amenazas perfilamientos asesinatos perdidas oculares y muchos otros fenómenos que generan también dolor y descontento social ahora vemos que la movilización ha mermado ha mermado porque pasó diciembre porque estamos en época electoral porque las juventudes por ejemplo volvieron a las universidades y eso es un fenómeno muy importante porque de alguna manera captura ese poder de organización pero esas vulneraciones se siguen acumulando y es una preocupación muy grande porque podría volver a estallar y en un momento una coyuntura tan importante como esta a nivel político estamos de cara a las elecciones presidenciales pues es algo que consideramos muy importante tramitar muy importante que se reconozcan las responsabilidades que las juventudes que han sido afectadas pues reciban la atención que necesitan y no solo las juventudes sino todos y todas y las familias y la sociedad en general por esta vulneración que ha sido reconocida por la corte por la JEP por la corte constitucional por diferentes campañas como defender la libertad que han sido recogidas a través de organizaciones como temblores que están más que demostradas por muchos grupos defensores de derechos humanos juntanzas de defensores de derechos humanos que también han sido actores muy relevantes dentro de este proceso de movilización y ahora para cerrar un poquito una aproximación a lo que podríamos entender como el horizonte político de las juventudes que se han movilizado una constante en todas las expresiones todas las entrevistas todos los diálogos es el antiuribismo las juventudes están agotadas del uribismo en el poder y de los impactos que ha tenido hacia esos nadie hacia esas poblaciones olvidadas hacia esa Colombia profunda pero también del impacto socioeconómico que ha tenido esta política en la sociedad en general hay una ruptura democrática también que se reconoce desde las juventudes que es muy importante pues enunciar y esto lo enuncio recogiendo de las voces de las juventudes hay también una apuesta común por el buen vivir y esto es una transformación política de lo social de lo político de lo económico de lo identitario una apuesta por la interculturalidad acá se reconocieron por ejemplo los misak también emergieron como sujetos símbolos de la movilización la amiga indígena una apuesta por transformar nuestra sociedad para vivir en justicia no sólo la humanidad sino también con la naturaleza entonces hay una tendencia que se expresan los murales que se expresan las expresiones gráficas en las canciones en los pliegos de peticiones una apuesta por transformar la sociedad y esto pues de alguna manera retoma estas apuestas del buen vivir que vienen de esta cosmogonía indígena que nos acompaña también desde las juventudes se denuncia una ruptura democrática las juventudes no quieren acabar con el gobierno no quieren acabar con la democracia no quieren acabar con el estado y eso es muy importante las juventudes le apuestan a un retorno a la democracia a una reconstrucción de la democracia a una reivindicación de los derechos muchos y muchas nos decían que buscan que es lo que quieren entonces nos decían lo que queremos es que se cumpla la constitución y este es un elemento muy importante para reconocer si bien las juventudes varios grupos varias organizaciones han estado atravesadas por tendencias anarquistas estas tendencias anarquistas no le apuestan a la destrucción del estado sino a formas más horizontales de organización las juventudes le apuestan a un retorno a la democracia y por eso también ha habido un proceso muy importante de formación política digamos en el portal en los héroes un profe dedicado a enseñarle a los jóvenes y a las personas que se manifestaban un profe joven el profe el profe entonces hablaba sobre cómo está compuesto el congreso cómo está compuesto el estado cómo se elige entonces hubo un proceso de formación política que le apostaba a una transformación desde la democracia representativa también pero aquí no hay que olvidar que hay digamos que está esta apuesta por la democracia representativa pero también esta apuesta por transformar desde el trabajo territorial y las juventudes transforman la realidad transforman nuestro país educan forman se educan se transforman a sí mismos a través del trabajo territorial por eso las huertas las expresiones artísticas el trabajo por ejemplo de las personas que hacían primeros auxilios todas estas son formas de acción política juvenil que van más allá pues de los confrontamientos aunque los confrontamientos también hacen parte de ese accionario entonces con esta rápida aproximación a lo que son fueron los resultados de esta investigación entre las cuales habría muchas otras cosas más que contar pero lo dejaremos ya para nuestra publicación pues decir que las y los jóvenes sí lo están transformando a la construcción de paz en Colombia y lo están construyendo día a día y son la esperanza que tenemos para vivir en un país en paz donde querramos vivir donde querramos desarrollarnos y con el cual nos comprometamos creo profundamente en todos y todas las juventudes que se han movilizado he visto su proceso de maduración y pues considero que desde Ucapaz y desde estas diferentes alianzas que se están construyendo se da una gran oportunidad para demostrar como las juventudes son el camino para la construcción de paz muchas gracias Elena muchas gracias tremenda exposición creo que a mí me dejas con muchas ideas y muchas preguntas y creo que es una muy buena introducción para la participación que viene ahora yo les voy a dejar entonces con Mari Mari Milanés ella es parte de la corporación de profesionales construyendo ciudadanía es abogada y magíster en gobierno y políticas públicas y coordinadora de la iniciativa poder juvenil y bueno en este momento nos conectamos educa paz y la cpcc por la iniciativa que están adelantando en la construcción de una agenda de juventud que pueda presentarse a los candidatos porque pues sintoniza perfecto con esta intención digamos de ir construyendo una agenda y una apuesta de política pública que podamos impulsar desde la ciudad de la ciudad del sector educación entonces Mari bienvenida muchas gracias por sumarte a esta iniciativa bueno muy buenas tardes a todas a todos a todos los que nos están escuchando a las juventudes que están conectadas gracias Nigna por la la posibilidad de compartir también este espacio que realmente es inspirador poder remembrar de la forma como Selene nos contó a través del estudio todo el proceso de movilización social que vivieron las juventudes que lideraron los jóvenes y creo que hoy es una oportunidad innegable para que podamos a través de ese ejercicio de memoria del proceso de movilización social también traer de la memoria al aquí y a la ahora a jóvenes que fueron protagonistas de estos espacios a jóvenes que también desde su activismo desde su proceso juveniles también hicieron procesos de resignificación de generar también nuevas narrativas de visibilizar también estas brechas de acceso a oportunidades que tienen las juventudes que nos decía Selene que fue como la forma en la que o la herramienta que utilizaron los jóvenes para movilizarse entonces hoy nos une como ese propósito a educapaz y a cpcc de poder generar la discusión en torno a lo que mueve a las juventudes y también visibilizar estas voces desde la corporación de profesionales construyendo ciudadanía estamos impulsando una iniciativa que se llama poder juvenil agenda nacional de juventudes que ahorita al finalizar la conversación les estaré contando un poco más de esto pero lo que buscamos finalmente es generar diálogos con los jóvenes del territorio y poder construir una agenda nacional que posteriormente pueda ser presentada a los candidatos y a las candidatas a la presidencia de la república también como una forma de trasladar todas esas exigencias de los jóvenes de las calles también a una agenda pública a poder también transferir todas esas inconformidades en un documento que se ha visibilizado en un plan nacional de desarrollo en unas apuestas serias también de inversión hoy tenemos cuatro jóvenes muy interesantes ellos y ellas son de diferentes lugares del país y que han movilizado también sus sectores que han también apostado por un territorio diferente para las juventudes nos acompañan creo que ya están los cuatro Tato Joan Lockian y Mercy voy a permitirme presentarlos uno a uno ellos van a tener la oportunidad de en diez minutos contarnos un poco a partir de las preguntas que ya todos conocen cuál es también la visión desde la juventud desde el tema de paz y de educación principalmente vamos a empezar escuchando a Tato que es madre cabeza de familia activista LGBTIQ lideresa social y representante legal de la fundación libertad e igualdad para lograr oportunidades LILO esta organización se crea en honor a la memoria de su pareja sentimental Angie Paola Vaquero víctima de la masacre perpetuada los días nueve y diez de septiembre del año dos mil veinte y Tato nos estará hoy compartiendo en diez minutos dos preguntas muy importantes de este conversatorio y es qué se ha recogido de las movilizaciones en la agenda de incidencia hacia el proceso electoral que estamos viviendo en estos momentos y cuál es la apuesta que tienen las juventudes hacia la construcción de paz entonces le damos la bienvenida a Tato que nos estará regalando diez minutos de su sabiduría y de su experiencia a través de estas dos preguntas bienvenida Tato Mari buenas tardes a todos todas y todes ¿me escuchan bien? sí te escuchamos perfecto mil gracias por la presentación bueno mi nombre es Real es Cindy Tatiana Contreras Torres soy madre cabeza de hogar ahorita pues digamos que hago parte del proceso de resistencia que se gesta en esta lucha que se vino que nace a partir del veintiocho con el inconformismo de los jóvenes recordemos que lo que nos saca a la calle y lo que nos hace empoderarnos como juventudes esta nefasta reforma tributaria que en algún momento se inventa el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque ¿no? entonces esto es lo que lleva a los pelados peladas madres cabezas de hogar ahogados arquitectos y a un sinfín de personas a salir a manifestar pues su inconformismo ¿no? y vemos que que se ha recogido esta manifestación en los jóvenes bueno para los jóvenes que se ha recogido las mesas de diálogo ¿sí? también se recogen pues las colectividades en donde en algún momento Selene nos cuenta que que sale la ampera mente de las colectividades en donde se salen las ollas y y vemos que una de las ollas más grandes que se gesta al calor de la olla en en portal resistencia en en donde ahí se ve la necesidad de empezar a conformar colectividades o juntanzas que fueran organizadas por la represión que se empieza a vivir a partir del 28 de abril ¿no? recordemos que al 28 de abril del 2021 empieza la manifestación y hay una aglomeración en en el centro de Bogotá en donde miles de miles de miles de sectores zonas localidades y UPZ se manifiestan y llegan ahí pero vemos como el ESMAD nunca les permite la llegada de estas movilizaciones y empiezan a remeter contra los jóvenes ¿sí? empiezan a ver heridos empiezan a ver lesionados y los jóvenes en esa necesidad pues ven cómo hacer juntanzas entonces salen las brigadas médicas salen los medios alternativos ¿sí? salen las organizaciones ambientalistas de nuestros compañeros y podemos notar cómo en SUA hay un colectivo que también hace parte en esta resistencia que que nos acompaña como dice Selene en estas asambleas que se dan populares ¿sí? y todo esto se ha estado pues a través de las colectividades que ya venían en los puntos de resistencia ¿sí? las juntanzas que se dan hacen parte de la referencia y a la necesidad de empezar a educar a estos jóvenes en cuestión de pedagogía ¿no? entonces nos organizamos y vemos la necesidad ya no de hacer una asamblea de colectividades sino de las primeras líneas y mostrar la otra cara realmente de la resistencia ¿no? entonces estos pelados empiezan a gestar clases a la calle empiezan a montar las escuelas populares partiendo de la olla en donde le dan de comer a todo el mundo ellos empiezan a ver la necesidad de decirle a la gente como vamos a hacer una formación vamos a hacer una juntanza venga vecino vecina y vecine usted me colabora me acompaña y me dicen ¿qué está mal? entonces empezamos a construir como lo dijo Selene desde las diferencias y yo como Tato o como Tatiana en algún momento veo la necesidad del no atropello más hacia los jóvenes ¿no? de cómo nuevamente veo que los jóvenes los están matando los están mutilando que definitivamente la estigmatización hacia ellos y la violencia es más perpetrada y más visible empiezan pues también a ver la necesidad de estos pelados de hacer las mesas de diálogo y en estas mesas de diálogo se gestan las asambleas pero aquí sale una asamblea que se llama Asamblea de Integración Popular que la hacen diversos movimientos se unen gente de su vengativa Ciudad Bolívarus y empiezan a generar pues estas asambleas de ahí salen nuevos proyectos ¿sí? en donde los pelados también ven la necesidad de hacer una formación política ¿sí? y en esto pues los pelados empiezan a mirar quién es bueno en esto quién es bueno en esto y cómo nos organizamos entonces pues ellos empiezan a hacer las mesas de diálogo y aquí es donde se dan las mesas de diálogo con la señora alcaldesa pero en donde los pelados empiezan a ver que definitivamente por más de que ellos quieran ir y mostrar que son actores políticos y que están capacitados para dar una pelea también al Estado no sólo en las calles sino también en la urna en la democracia de este país pues los pelados empiezan a hacer sus consultas populares es tanto así que en algún momento la juntanza de la Asamblea de Integración Popular se llega a montar un movimiento de resistencia popular que en algún momento es muy visible pero pues que también es muy atacado pues por porque ustedes saben que cuando los pelados se organizan pues es más fácil que los empiecen a destruir con sus medios ¿sí? con sus medios alternos que son me disculpan aquí Caracol y RCN que son unos medios que definitivamente se han ¿cómo lo puedo decir? que se han enfatizado en estigmatizar a estos jóvenes que se cansaron ¿sí? que se cansaron de una represión que se cansaron de la falta de educación se cansaron de la falta de salud que muchos se cansaron de la falta de que sus padres estuvieran en las casas y ver como su papá nunca ha llegado a una pensión entonces también se ven la necesidad de empezar a buscar reformas ¿sí? y esto los hace empezar a buscar un horizonte nuevo tanto así que en algún momento todos empiezan a gestar escuelas populares pero entonces ya esto no era suficiente tocaba gestar escuelas populares públicas que se dieran a lo popular a la gente de aquí al de allá al tendero al de la tienda ¿sí? y ellos empiezan a abarcar estas políticas ¿sí? entonces ¿qué se recoge? se recoge que ellos empiezan a hacer un cambio en el Congreso y en el Senado se unen tanto que hacen una conformación de resistencias dicen uniones de resistencias y esto se da en Cali en Medellín en Bogotá en Ibagué en Pereira en Pasto y así salen las primeras líneas Colombia ¿por qué? porque los pelados ya ven la necesidad de hacer una juntanza más allá de una acción directa ¿sí? y es la reivindicación de sus derechos ¿sí? de cómo no nos estigmaticen más ¿sí? entonces digamos que hacemos un cambio tan radical que pasa lo que sucedió ahorita en el Congreso y en el Senado ¿sí? entonces se dan cuenta que estos pelados sí están capacitados y formados para darle una batalla al Estado en cuestiones políticas ¿sí? y es tanto así que hay pelados que salen de las resistencias a ser parte de partidos políticos y que hoy en día nos representan en el Senado y en el Congreso que son nuestros ponentes que son nuestros aliados que son nuestra representación sí con orgullo se dice que no fue fácil llegar a estos espacios porque ustedes se dieron cuenta que en muchas ocasiones los pelados los utilizaban aquí y allá entonces en su afán ellos de de ver la necesidad de no sentirse más utilizados empiezan a hacer una construcción social empiezan a montar sus colectividades tanto así hay un grupo de resistencia que sale y es un medio alternativo que es muy conocido ya en Bogotá y es un colectivo que se llama MAR ¿sí? aquí hay unas resistencias que salen a partir yo soy gestora o soy vocera del movimiento revolucionario sur que se gesta en las uniones de varias colectividades aquí en Bosa Usme y Ciudad Bolívar nosotros como movimiento revolucionario sur vemos la necesidad de dar el empoderamiento y la lucha colectiva en la calle y empezar a mostrar ese trabajo social ¿sí? entonces nos unimos sale la asamblea de integración popular hay diferencias siguen otras colectividades nuevamente sale un colectivo que nace de las uniones de resistencia y aquí en Bogotá ya hay un colectivo que se llama Unión de Resistencia en Bogotá en donde trabajamos alternamente con los compañeros y estos pelados pues ya están en la tarea de montar pues sus proyectos de autogestión ¿sí? entonces ellos ya se van por las huertas se van por la formación para la vida y empiezan a hacer como los estampados empiezan a hacer las huertas empiezan a hacer las brigadas médicas y empiezan a formar sus escuelas populares para ir a dar sus clases a la calle ¿sí? entonces estos pelados ya vemos como políticamente realmente le están dando un cambio al país un cambio significativo ¿sí? partiendo desde las diferencias y aunque ha sido un trabajo constante si ustedes se dan cuenta estamos a unos días estamos a 24 23 días de un año de estallido social ¿sí? en donde ellos quieren para su año poder demostrar que definitivamente no son lo que los medios amarillistas amarillistas perdón se han dedicado a mostrar de ellos ¿no? ahorita contenta de ver cómo la formación a estos pelados los ha llevado a construir un cambio y a hacer juntanzas vemos cómo en Cali nos representa este señor Tejada que es una persona que para nosotros vivió este estallido y es una persona que definitivamente nos representa entonces sabemos que ya tenemos alguien allá que nos está representando y que más que una persona de esas que le dé una visión diferente a los pelados ¿no? entonces este señor también entra a ser parte activa de darle la capacitación a los pelados y ahorita todos estamos recibiendo la mayoría una vemos la necesidad de cómo poder hacer que los pelados no sigan siendo vulnerados entonces hay una capacitación en derechos humanos en donde la mayoría de las juntanzas deciden hacer parte de esto porque ya saben que siendo defensores de derechos humanos tienen uno por lo menos una base para que vuelvan a salir a la calle y no vuelvan a ser atropellados como se ha hecho sino que tengan una base de decirle mira hoy estoy aquí ejerciendo mi derecho a la protesta porque tal artículo y tal cosa me lo permite aparte de todo soy defensor de derechos humanos y pues estás haciendo una acción mal en eso vemos entonces los pelados se juntan eso es lo que se ha recogido de la primera reunión entonces que se han recogido democracia los pelados salieron ya montaron senadores congresistas entonces sí se ha recogido de esta resistencia cosas productivas ¿cuál es la construcción de los pelados hacia la paz? ellos que piden respeto por la vida o que pedimos todos respeto por la vida una garantía para la comunidad si usted ve que cuando usted sale a ejercer el derecho a la protesta que está consagrado en el artículo 91 del artículo 37 pero usted sale y un policía le dice es que usted no se puede manifestar acá es obvio que ahí empezamos a generar choques entonces el respeto por la vida y el respeto por cualquier otra cosa entonces si usted en el artículo dice que usted se puede manifestar démosle respeto a la libre democracia ¿sí? entonces manifiéstese siempre y cuando no unere el derecho del otro ¿sí? pero resulta que los pelados están en una manifestación y llega el policía le pregunta hacen un diálogo pero resulta que a él no le sirvió las garantías que le dio el señor que estaba haciendo el diálogo y entonces les hace más fácil traer 5, 6, 7 policías a empezar a reprimir a los pelados ¿sí? entonces para que haya una garantía de respeto hacia la vida primero empecemos a entender que los otros tienen también derechos ¿sí? pero vemos como la entidad ha vulnerado sus derechos ¿sí? otro paso que se podría entregar es la transformación ética de cada ser ¿sí? y los cambios empiezan por uno mismo ¿sí? yo como Tato puedo irte a decir mira esto no está bien hecho o esto no está mal hecho pero la empatía debe ser de uno mismo ¿sí? si yo como persona no siento que el cambio empiece en mí mismo pues no se va a dar entonces aquí es donde empezamos a hacer uso de empezar a hacer de ver cómo estas mesas nos dan garantías ¿sí? entonces empecemos a gestar unas nuevas políticas públicas ¿sí? empecemos a generar reformas para que haya una verdadera paz ¿sí? em cuando nosotros hablamos de empatía empezamos a hablar de una transformación social ¿sí? cuando yo te doy empatía a ti Mari cuando yo te doy empatía a ti Nigna yo espero poder recibir por lo mínimo esa empatía también tuya ¿sí? entonces para que haya un cambio tiene que ser de nosotros pero realmente los cambios tienen que empezar a darse desde las bases que son y cuáles son las bases los cambios reales ¿sí? esos cambios vienen en el Congreso en el Senado y hasta en la cabeza que nos maneja ¿sí? entonces pues digamos que las apuestas hasta la construcción de paz serían más bien el respeto por el ser del otro ¿sí? ahí digamos que yo ya terminaría digamos que lo que me lo que me gusta ahorita estas dos preguntas es que me quedan muchos vacíos y en esto pues también hay que empezarnos a confrontar ¿no? porque es que no todas no lo sabemos todos los días hay cambios constantes usted no todos los días se levanta de la mejor forma pero cuando usted es una persona que quiere ayudar al otro pues así usted tenga su mundo nublado pues usted se preocupa por el ser ¿sí? entonces yo me despido diciéndoles que realmente el cambio es ahorita el cambio transformador lo están haciendo los jóvenes y los jóvenes vamos hasta los treinta y cinco y cuarenta años ¿sí? entonces seguirle apostando a estos espacios darle las gracias porque yo soy la voz de muchos que no tienen voz pero también recordarles que estamos en un estado dictador ¿no? en donde yo soy víctima estatal ¿sí? en donde soy perfilada por exigir mis derechos como víctima recuerden que a mí esto que me saca hoy en día la Fundación Libertad e Igualdad para lograr oportunidades sale la necesidad de querer ayudarles a los pelados en esta resistencia ¿no? entonces tengo pues como digamos que esta incidencia con mi pareja ahorita estoy en el proceso pues de judicialización y el proceso de llegar a la verdad de quién y qué y cómo fue que realmente mi pareja fallece y quién la mata y pues en esto estoy parada hasta las últimas y decirles que por nuestros muertos ni un minuto de silencio y toda una vida de combate pido justicia para Angie Paola Vaquero Rojas y también hacer visible como en estos procesos que salen de todos estos estallidos sociales del 2019 para acá no tenemos como algo que realmente nos blinde a nosotros las víctimas y nos dé una garantía ¿sí? entonces les dejo les termino diciendo aquí que mi voz es la que está gritando mi sueño es el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando porque el que murió peleando vive en cada compañero por nuestros muertos ni un minuto de silencio toda una vida de combate ¿hasta cuándo? hasta siempre ¿hasta dónde? hasta la victoria y de ser necesario venceremos y será hermoso esto se lo debemos a todos estos pelados que en esa resistencia han sido mutilados judicializados y que hoy en día ya no nos acompañan un abrazo muchas gracias Tato por la intervención y por este cierre pues también tan sentido pues toda la solidaridad también creo que estos espacios sirven también para visibilizar las luchas individuales y colectivas que a diario viven los jóvenes y creo que me quedan como de las cosas que dijiste que fueron todas muy interesantes como los jóvenes pasan de ser como unos actores que no eran visibles en el escenario político a ser sujetos políticos que resisten que eligen también congresistas que ponen temas en la agenda más adelante cuando el resto de compañeros intervengan nos gustaría también profundizar un poquito más cuál es la apuesta en materia de educación que debería estar incluida en una agenda de juventudes sabiendo pues lo que nos comentaba de cómo a través de la educación popular a través de estrategias como la juntanza permitieron también sanar temas que eran importantes para los jóvenes pero también poner en el debate de lo público en el debate de la calle temas que eran cruciales para el momento en el que estaban viviendo los jóvenes las movilizaciones quisiera que continuáramos con el ejercicio de escucharnos y invito a Joan Gutiérrez Ruiz que es miembro de la Asociación de Tecnólogos y Productores Agropecuarios de Bilbao y es miembro de la Plataforma de Juventudes de Planadas en Tolima y representa a las juventudes del Departamento de Tolima en el Sistema Nacional de Juventudes entonces Joan es un líder juvenil que ha estado también desde un territorio que ha sido víctima de la violencia del conflicto armado como es Planadas también y que es potencia agrícola poder también contarnos como desde su experiencia como líder juvenil en el sistema de juventudes pudieras contarnos cuál es la apuesta que tienen los jóvenes en materia de educación en la agenda y cuál es la apuesta también hacia la construcción de paz que tú consideras como líder juvenil que debería estar incluida en la agenda de juventudes bienvenido y adelante somos todos ellos hola muy buenas tardes para todos todas las personas presentes no sé si me escuchan en mi municipio no hay electricidad estoy por acá haciendo maromas un poco con el escenario del internet y la conectividad entonces me escuchan bien te escuchamos perfecto ok no agradecido con todos ustedes por el espacio yo quiero arrancar desde un escenario desde las juventudes rurales es decir desde la el liderazgo que se ha ejercido en el territorio acompañado también de muchos jóvenes yo no soy un líder sino que somos muchos líderes acá y lideresas que estamos incidiendo en el territorio ya que el espacio nos brinda hoy hablar pero si va hablando también a favor de una comunidad y mejor dicho en representación de una comunidad en ese orden quiero hablar un poco del escenario de esas juventudes rurales en Colombia que de alguna manera viven en la zona rural dispersa y en este caso del sur del turismo en planadas como hemos enfrentado esta dinámica de tener un diálogo desde abajo con el estado y en ese diálogo desde abajo con el estado implica una formación de sujetos políticos una formación también de ver el territorio como un órgano de paz pero también un escenario de consenso y de acuerdos en ese orden creemos y estamos trabajando en la construcción de unas agendas públicas a nivel territorial y a nivel municipal que de alguna manera incidan en las decisiones supremamente importantes digámoslo así en materia de juventudes entonces desde la gobernanza nosotros tenemos un panorama y una lectura y es la siguiente a pesar de los esfuerzos del acuerdo de paz del punto uno y los diferentes puntos de la reforma rural integral de conectar a los jóvenes de conectar al sector agropecuario al sector campesino étnico y diferentes grupos que hacen parte de la ruralidad colombiana con el estado aún seguimos viendo esa gran brecha esa gran brecha de que no aún ha sido superable y tampoco ha sido de manera concertada ese diálogo seguimos viendo esas dinámicas verticales del estado a nivel territorial a pesar de que existe la ruta de navegación como los PDET los PATR que son como los pactos regionales que se quedaron por cada municipio digamos así priorizados por zonas víctimas del conflicto armado seguimos viendo todavía esa brecha muy amplia entonces en esa dinámica de la gobernanza que todavía sigue siendo un reto para el estado pero también para nosotros como sociedad civil y organizaciones lograr ese empalme lograr ese diálogo estamos apostando digamosle así o fortaleciendo esa construcción del sujeto político los compañeros anteriormente mencionaban los puntos de resistencia como ese punto de diálogo que se viene a hablar horizontalmente entre estado y juventudes nosotros de la realidad pues no tuvimos tantos puntos de encuentro como los los puntos de resistencia porque siempre hemos estado digamoslo así en esa dinámica de estar construyendo de estado desde diferentes puntos desde la ruralidad y a veces nos da miedo o no es pertinente pronunciarnos de manera así como tan fuerte toca tener una un diálogo prudente a nivel territorial porque también está en juego la vida de nosotros y esa prudencia también debemos irla encaminando a cómo construimos entonces unas agendas públicas de incidencia desde lo más pequeño que es lo local cómo incidimos en los planes de desarrollo o participamos en los compres municipales en los compres municipales en los planes de desarrollo cómo sentamos los candidatos a las alcaldías como pasó en el año 2019 a que los jóvenes tuvieran participación en el plan de desarrollo pero también que manifestáramos una agenda juvenil para ese futuro plan de desarrollo eso también nos llevó a participar en un escenario muy importante que fue el consejo territorial de planeación y es allí donde se aprueba el plan de desarrollo del municipio como tal eso también es otro espacio donde comenzamos a incidir y empezamos a conocer y a partir de ahí entendimos que esos diálogos que nosotros teníamos en las expresiones juveniles debían de ser trasladadas a instancias de toma de decisiones políticas y gubernamentales entonces empezamos de alguna manera a tejer ese escenario político de participación e incidencia en tomas de decisiones entonces cuando ocurre el escenario del paro nacional nosotros en Planadas y en el sur del Tolima en Chaparral y Planadas que fueron los municipios que tuvieron como mayor pronunciamiento los jóvenes también nos arropamos con ese sentir nacional nos arropamos y empezamos a crear una dinámica y una agenda subregional nos reunimos cuatro municipios del sur del Tolima a plantearle al gobierno nacional una agenda para el sur del Tolima ya existiendo los PD en esa agenda que hicimos nosotros como juventudes pedíamos un tema y cumplimiento del acuerdo de paz que para nosotros como territorio es fundamental es una columna vertebral para nosotros el acuerdo de paz y la implementación como tal de dicho acuerdo solicitábamos ese cumplimiento del acuerdo de paz de manera más ágil pero también solicitábamos unas expresiones y una serie de iniciativas que quedaron por fuera las agendas territoriales de los PD y en esa dinámica también creemos y también fuimos concretos en el tema de la educación la educación desde básica primaria hasta profesional universitaria aquí en el territorio y ahí empezamos a cranearnos un escenario de agenda pública a nivel regional que la trasladamos al pacto por las juventudes que se hizo en Pereira que era como la educación es un escenario de movilidad social para los jóvenes rurales en Colombia pero también para esos jóvenes que viven en zonas de conflicto armado y que de alguna manera no hay reglas de juego definidas frente al tema de cómo garantizar esa movilidad dentro de la petición estaba la creación de la universidad del sur del Tolima ya sea el fortalecimiento de la universidad del Tolima con la sede en Chaparral o ya sea una universidad sur del Tolima con un enfoque netamente territorial y así mismo fue la apuesta de la educación básica primaria y secundaria se vienen trabajando con la educación enfoque territorial pero necesitamos que necesitamos incluso todavía porque no se ha aplicado que esa educación realmente empiece desde los territorios y que se aplique ese currículo de acuerdo a los territorios a las dinámicas sociales y territoriales que hay en los territorios y que las políticas públicas frente a educación también vayan direccionadas entendiendo esa pluralidad y esa diversidad que hay en los territorios una cosa es el sur del Tolima otra cosa es el sur del Cauca o el norte del Cauca hay lógicas totalmente distintas y construcciones sociales totalmente distintas y no puede haber un solo currículo de matemáticas para todos sino que haber un enfoque diferencial e intercultural dentro de esa construcción de educación digamoslo así desde base y ese fue uno de los planteamientos que nosotros hicimos dentro de esos diálogos regionales en el sur del Tolima frente al tema educativo otro tema importante que nosotros vimos y es un sentir que también lo estamos trasladando a la agenda pública es cuál es el proyecto de vida de un joven rural en Colombia y el proyecto de vida de un joven rural específicamente del sur del Tolima nosotros cuando salimos de bachiller o cuando o el que termina el bachiller porque hay una tendencia grande que los jóvenes rurales no terminamos el quinto primario no terminamos el bachiller porque las lógicas del campo esto de generación de ingreso pues a veces no permiten tampoco que uno tenga esa excedente económico para estudiar y trabajar o uno trabaja a un modo de supervivencia o uno estudia como tal pasando todas las necesidades posibles entonces en esa lógica muchos jóvenes terminan el bachiller y el proyecto de vida es el servicio militar entonces también era romper con ese escenario o sea el proyecto de vida de un joven no puede ser netamente el servicio militar debe haber otra alternativa en la zona rural que permita una movilidad social que no sea el servicio militar como fuente de empleo generación de empleo pero también como generación de conocimiento entonces nosotros decíamos se le debe apostar a todos esos enfoques intersectoriales desde la gobernanza desde el desarrollo económico local pero también que esa columna vertebral la libere la educación pero esa educación con un enfoque territorial como lo manifestaba antes pero también esa educación que permita el desarrollo social y económico de los territorios es decir que se potencialice los temas los recursos o digámoslo así el territorio a partir con un enfoque agropecuario en el sur del turismo pero también que haya otro tipo de lineamientos como derecho medicina que haya otro tipo de ciencia política humanidades que el territorio también tenga esa diversidad académica esa diversidad plural para que se haya tejiendo una diversidad también de conocimiento en ese orden había esta apuesta planteada y eso se trasladó como tal al documento pacto nacional por juventudes que después se vio reflejado un poco en el escenario del compes 4040 pero no lo vimos como de manera tan sectorial como lo planteamos desde base de una manera muy extracta y general entonces ahí comenzamos también a decir bueno si el gobierno nacional esto atiende de manera general el escenario entonces también comenzamos a incidir desde lo municipal hay que hacer parte entonces de los consejos de juventudes hay que hacer parte de las plataformas de juventudes hay que lograr incidir tanto en el compes local como en el compes departamental como en el compes nacional y esa es la tarea que estamos haciendo en este momento cómo incidimos en espacios de participación y toma de decisiones que existen actualmente en nuestro territorio para poder así incluir nuestra agenda que hemos construido a partir de esos diálogos y concesos de los jóvenes a nivel local otro tema que quiero que se lleve a bordo es no se puede desligar el sector rural no podemos desligar esta dinámica al sector rural la educación y la dimensión de pobreza que hay los índices de NBI las necesidades básicas de santisfechas son amplias son muy grandes todavía y esa brecha todavía de pobreza entre el joven rural y el joven urbano aún sigue siendo muy amplia y el plan nacional de desarrollo los planes de desarrollo que se vienen deben de apostarle de manera trascendental a cerrar esas brechas se ha discutido mucho el cierre de las brechas que hay entre el urbano y el rural pero esto ya es de poner la atención y políticas públicas claras con presupuesto asignado y de la nación porque los municipios de categoría 6 no tienen el presupuesto para enfrentar una dimensión o una problemática tan grande como es esta la pobreza rural no es capaz de subsanar a un municipio como tal de categoría 6 aquí debe haber una incidencia política directa del gobierno nacional para que se pueda trabajar en ello los PDE los PDE tampoco son la solución definitiva a este tipo de problemáticas en la ruralidad colombiana y si los PDE son simplemente o se refiere a algunos municipios más priorizados que han sido víctimas del conflicto armado no son todos los municipios rurales en Colombia de categoría 6 entonces aquí debe haber un ajuste muy serio unas políticas de adicionamiento y planificación nacional frente al tema de cómo combatir los temas de pobreza a nivel del sector rural yo creo que ya se me sacando el tiempo ya se me sacó el tiempo está muy interesante también como ver tu visión desde la ruralidad creo que has tocado unos temas bastante interesantes y recojo como algunos puntos para pasar a nuestro siguiente invitado nuestro invitado perdón y hablabas un poco sobre cómo ha sido la apuesta de los jóvenes rurales en las movilizaciones del año pasado enfocado sobre todo a fortalecer también el cumplimiento del acuerdo de paz sobre todo el punto 1 del acuerdo y cómo los jóvenes rurales han incidido en espacios de toma de decisión territorial de planeación y de ejecución también de recursos desde los planes de desarrollo desde los PDET y creo que en última cierto todas estas movilizaciones nos permiten también ver que desde el territorio es de donde se deberían construir las políticas las apuestas de implementación de proyectos la inversión pública porque son los jóvenes del territorio los que conocen cuáles son sus intereses sus problemáticas sus realidades y algo con lo que me quedo ya como para cerrar un poco las conclusiones que has dicho es en materia educativa como la agenda nacional de juventudes debería responder a una transformación de la educación desde el territorio una educación diferencial y algo que me gustó mucho que dijiste es que tenga muy en cuenta cuál es el proyecto de vida de las juventudes en el territorio y cómo la educación también puede permitir posibilitar estos proyectos de vida y que no sea como siempre lo que se trae en materia educativa para temas rurales que solamente desarrollo agrícola sino que se pueda diversificar como desde los intereses de los jóvenes me pareció como muy importante también ese apunte que das nos quedamos con ganas de seguir escuchando un poco más sobre la apuesta de los jóvenes en el PDE y el tema de paz territorial pero creo que ahorita en las conclusiones lo podemos volver a tocar y para continuar con estas intervenciones tan interesantes de jóvenes que viven en el territorio invitamos desde Pasto a Loki en tu paz él es activista político y social vocero de resistencia electoral juntanza estudiante universitario y miembro de Bocha Pacífica Resiste Lokian bienvenido estamos contigo vamos a conversar sobre dos preguntas también que son cuál es la apuesta que se ha recogido en las movilizaciones en la agenda de incidencia y cuál es la apuesta hacia la construcción de paz porque sabemos que estuviste y has estado como en todo lo que tiene que ver con el activismo político a través de las movilizaciones entonces bienvenido un placer escuchar me escuchan bien hola me escuchan si te escuchamos bien bueno respecto de la primera pregunta hola buenas tardes a todos los presentes gracias por asistir al espacio y también gracias por crear estos espacios que aportan esas dinámicas a seguir fortaleciendo esas dinámicas de resistencia y de acción política que nacen con el estallido social y pues mucho más en esta coyuntura respecto a la pregunta que que dice que se ha recogido de las movilizaciones en la agenda de incidencias a las elecciones quisiera hablar como un poco de las experiencias particulares que viví yo fui una de las personas que promovió el paro nacional en la ciudad de Cali y como muy bien lo mencionó la compañera que intervino al principio pasaron cosas muy interesantes dentro de esas cosas interesantes que sucedieron fue precisamente las asambleas populares que comenzaron digamos a preocuparse por lo organizativo y también desde lo propositivo en lo organizativo se trataban temas de de cómo se organiza digamos la seguridad del territorio de qué es lo que queremos hacer hacia dónde vamos también un poco se hacía análisis de lo que estaba pasando en el momento de qué hacer al día siguiente de crear una agenda cultural de crear una agenda de educación popular como bien lo mencionaron iban creando esas dinámicas al interior de los puntos de resistencia por lo menos en Cali como eran puntos de resistencia pues permanentes se creaban unas dinámicas como que se veía la necesidad de llenar un espacio que estaba siendo habitado ya por varios días y horas de generar un espacio para la acción política entonces dentro de esos espacios pues también se comenzó a entablar conversaciones hacia bueno qué proponemos es decir había una expectativa que se iba creciendo de una manera muy grande a nivel nacional nosotros como jóvenes dentro de Cali nos demoramos mucho en entender de que el país estaba esperando un poco que habláramos y decir que la ciudad Cali hablara y orientaria al país acerca de hacia dónde vamos nos demoramos bastante realmente en entenderlo la situación fue demasiado compleja demasiado difícil todo el tiempo a cada momento a cada segundo pasaban cosas había demasiada información demasiadas decisiones que tomar y bueno digamos estas dinámicas un poco fueron recogidas como lo mencionó la compañera en la construcción de la mesa de la unión de resistencias Cali digamos ahí se plantearon ciertas expectativas acerca o propuestas desde los jóvenes de qué es lo que se querían o sea estábamos como lo mencionaron un poco hastiados de esta política que desconoce las realidades concretas en las que viven las personas en las que vivimos los jóvenes en las que vivimos los estudiantes entonces también si estamos cansados bueno es como qué esperamos de la institucionalidad qué proponemos a la institucionalidad eso se recogió dentro de un pliego de 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 peticiones muy general que se comenzó a trabajar digamos dentro de la dentro de la mesa de la unión de resistencias Cali al principio y en el desarrollo se hablaba también por ejemplo la creación de una universidad pública del oriente de Cali mayor inversión para la educación temas de género transversales garantías para el acceso a la educación que tenían que ver incluso con la movilización con la alimentación con el bienestar digamos socioeconómico de las familias más desprotegidas para que los chicos digamos tuvieran garantías para acceder a la educación garantías de la educación no sólo eran vistos como la permanencia y y permitirse estar dentro de un colegio sino también de que el niño tuviera la tranquilidad de tener sus tres comidas diarias de que tuviera la tranquilidad para movilizarse hacia su colegio de que en su barrio digamos hubiese un bienestar que le permita a él desarrollarse usar el espacio público y ya luego digamos como otro hito y muy importante fue la segunda asamblea nacional popular que se realizó en Cali en la universidad del valle la primera fue en en Bogotá la segunda se realizó en Cali y ahí pasó digamos demasiadas cosas muy interesantes que el tiempo digamos no da como para abordarlas todas pero sí podemos hablar de que dentro de la metodología de ese encuentro de la asamblea nacional popular se creó una mesa que se llamó mesa programática plataforma de lucha y pliego submesa educación juventud y estudiantil dentro de esta mesa digamos lo que se planteaba un poco la asamblea nacional la metodología a nivel general hubo mucho descontento o no se entendió muy bien la metodología muchos no la aceptaron ni modificaron la metodología porque se trataba como de también un poco el ejercicio que se está haciendo desde el CPCS y otras y otros espacios de recoger una agenda entonces esto crea demasiadas complejidades porque por ejemplo la mesa se llamaba submesa educativo juvenil estudiantil pero entonces dentro de la dentro de la dentro del desarrollo pues de esa submesa en la asamblea es una un descontacto un desconexión pues con la metodología y se propuso no abordar la metodología que se había planteado desde la orientación de la metodológica que hizo la orientación metodológica de la comisión metodológica que opina la redundancia de la asamblea de la asamblea de la asamblea sino que se decidió como un poco hacer un breve debate para orientar y que la metodología permitiera esa multiplicidad de voces que se presentaban y esa asamblea de la asamblea de la asamblea fue un éxito a nivel de convocatoria llegaron una cantidad de diversidad enorme que yo jamás personalmente había visto en mi vida fue un momento muy emotivo y también muy educativo porque nunca había visto tantos colores tantos acentos tantas lenguas en un solo lugar y tantas luchas y procesos sociales y los jóvenes digamos ahí presentes entonces por ejemplo les leo un poco el consenso por temas de que me hubiese gustado compartirles el documento pero no es posible porque pues para eso hay que contar como con la aprobación de la asamblea y eso eso no es posible digamos en corto plazo por ejemplo el consenso de la relatoría que he cogido en ese momento dice así dar claridad sobre el nombre de la submesa ya que la juventud solo aborda al eje educativo sino otros por ello se propone hablar de primero juventud es decir no hablar en un solo bloque educativo juvenil y asuntil sino que dividirlo primero hablar de juventud y de la juventud comenzar digamos con los temas de caracterizar qué es la juventud el programa de la juventud y la acción desde la juventud eso separarlo de lo educativo entonces en lo educativo se planteó abortarlo desde la educación superior primaria y básica con unos problemas muy digamos generales como lo es la poca cobertura de la educación y también el tema de ver ciertos temas transversales a la educación como es la educación étnica la educación popular y temas de proyecto de inversión social relacionados con la educación y por aparte tratar esos temas transversales entonces esos temas transversales ya en bloque de educativo juvenil y asuntil se propuso trabajar bueno recoger primero unas problemáticas a nivel general de este tema hablar sobre cómo se da la participación en estos escenarios educativos y tercero digamos trabajar en la construcción de un programa entonces ya dentro digamos de las propuestas concretas que se planteaban desde esta asamblea nacional popular y que quedaron recogidas pues en una en una en un acta pasaron cosas muy interesantes digamos que se veía digamos ya relacionando la juventud con la educación y temas transversales como lo étnico lo afro la cobertura educativa o la financiación educativa entonces se comienzan también a tocar temas digamos que no tienen que ver exactamente con lo educativo pero que sí son parte fundamental entonces en ese sentido hablamos como del contexto es decir se ve la necesidad de que para poder generar una educación de calidad para que la persona pueda educarse y terminar su educación y que sea una persona útil a la sociedad y también que le permite a su educación encontrar la felicidad propia se vio digamos necesario otras otros temas que eran más del contexto es decir como por ejemplo hablando a nivel general como de un bienestar en el territorio en el que se habita entonces ahí se hablaba por ejemplo un tema muy importante aquí se los leo muy cortamente que la juventud es digamos se la ve como se la ve a la juventud o bueno los chicos ahí analizaban que la juventud es como uno de esos grupos oprimidos digamos por el Estado es decir se ve que desde la institucionalidad y desde la organización política social y cultural el estudiante no es un ser libre sino que es un ser digamos oprimido por características culturales por que las instituciones cierran las puertas que no dan garantías y no dan garantías no solo al acceso a la educación sino también no dan garantías a nivel del bienestar necesario para poder digamos educar en paz un poco lo que hablábamos con el tema de una buena alimentación de que en mi barrio haya paz de que en mi barrio digamos yo pueda salir y estar tranquilo en la calle se hablaba por ejemplo el tema de las drogas como muchos niños muy pequeños digamos entran en estos temas el otro tema como también por ejemplo hay también interesantemente dentro del tema del ESMAD es decir el ESMAD también se veía como una reforma necesaria a la abolición de este grupo del ESMAD que permita precisamente al estudiantado seguir haciendo activismo a nivel a nivel de juventudes que les permita también manifestarse cuando las drogas no se encuentren bien no estén andando bien sin necesidad de que su vida entre en peligro un poco el compañero lo mencionaba anteriormente como bueno los jóvenes quieren participar quieren incidir quieren denunciar pero lo que tristemente hemos encontrado en nuestro país es que vivimos en un país tan violento que el hecho el simple hecho de considerarte un activista político un activista social de repente eso se convierte en un factor de riesgo y esa es una problemática pues demasiado compleja porque como hacemos nosotros los jóvenes para comenzar a incidir precisamente en la política en la construcción de políticas públicas en la administración pública sin que eso se convierta en un factor de riesgo para nosotros y eso digamos también se ha visto fuera de las manifestaciones lo hemos visto en las últimas semanas como muchos líderes campesinos y líderes jóvenes por ejemplo de las guardias populares e indígenas han sido asesinados y ahí digamos hay muchas razones para sospechar de que precisamente esos asesinatos tienen tienen demasiados vínculos que permiten relacionarnos pues con el estado directamente y con esos intereses económicos que el estado cree entonces a nivel propositivo como lo venía mencionando se habla digamos a niveles generales de una necesidad de crear un bienestar un poco conectando con la última pregunta un bienestar pues de un país en paz y esa precisamente ese país en paz como una característica necesaria para poder avanzar digamos hacia unas reformas educativas que permitan la real participación de las personas garantías para el acceso a la calidad y la permanencia de la educación en temas por ejemplo de la etnoeducación el tema étnico también se ve como un tema muy necesario que a pesar de que existen ya sistemas creados por las mismas comunidades indígenas el sistema nacional educativo no permite que esto digamos se fortalezca fluya y realmente esté conectado con su territorio el tema también por ejemplo la matrícula cero o sea se ve necesario que en un país tan desigual como lo es Colombia pues la matrícula para el acceso a la educación pues sea totalmente universal y completamente gratuita y también muchos propusieron el tema de que sea que vaya más allá de la educación superior por ejemplo hace poco me reencontré con una amiga que estudia en una universidad privada con un préstamo de licitex y ella me comentaba estudiar medicina de que se ha dado cuenta que en Colombia es muy difícil especializarse porque las digamos como que los cupos para las especializaciones en medicina están compradas durante incluso décadas y ella por ejemplo vive en el departamento de Nariño y ahí no hay digamos especialistas que generen estos espacios educativos dentro de las universidades el tema de los derechos humanos y defensa de la vida también se veía como necesario digamos en este tema también se entraba a hablar acerca de qué es lo que se enseña dentro de las instituciones y se ve la necesidad dentro de este estado pues un poco localitario y que no le permite a los jóvenes una participación real y activa y muchas veces se tiene que recurrir a las manifestaciones a los plantones a los bloqueos pues se ve la necesidad de que dentro de las instituciones también se comience a hablar de los derechos humanos y también de digamos recursos jurídicos y prácticos que los jóvenes puedan usar precisamente para poder defenderse digamos de la fuerza pública o de cualquier ataque de pronto lejano a la legalidad el tema de las diversidades sexuales y el tema de género también se vio fue muy marcado y muy contundente en el sentido de que se necesita dentro del sistema educativo comenzar a tratar estos temas con la realidad que el espacio lo exige porque es decir eso también cuesta vidas a la larga eso crea estigmatizaciones que le impiden a los jóvenes y a los estudiantes ser felices aceptarse a sí mismos y avanzar digamos como en esa estabilidad emocional que le permita a los jóvenes avanzar con su educación y también con su proyecto de vida pensar en las capacidades diversas un poco en relación al tema de que en el perro tiempo tiempo si ya estamos la idea es escuchar también a la otra compañera entonces si pudiéramos ya ir cerrando listo vale entonces para cerrar simplemente digamos que realmente esa asamblea generó un acta increíblemente grande por eso mencionaba que era muy difícil como tratar de recogerlo en tan poco tiempo y pues entiendo simplemente para cerrar digamos que se organizan todo lo anterior se organiza como unos ejes generales que se plantearon que es la problemática laboral y de trabajo la educación en todos los niveles el tema de los bienes de consumo colectivo muy importante el tema de la cultura el deporte el barritmo social el tema de la inclusión de género y diversidad lo étnico lo afro y lo campesino la defensa de la vida y los derechos humanos las libertades el tema de democracia y la paz y al final digamos eso se trató de recoger en una articulación de una agenda y acción pues política y concreta eso es un poco como para cerrar pues el tema de lo que se ha recogido realmente hay demasiadas propuestas lo que quisiera simplemente mencionar es que en relación a la última pregunta de que esta apuesta hacia la construcción de la paz realmente hay muchas propuestas pero también creo que hay mucha desinformación digamos a los jóvenes nos hace falta entender muchas cosas de cómo funciona el sistema político y el sistema administrativo del país para precisamente que esas iniciativas tengan digamos relevancia a la hora de generar esos planes de gobierno y esos planes de desarrollo y realmente puedan aterrizarse pues por ejemplo muchas personas no entienden cómo se distribuye esta administrativa a nivel local territorial departamental y nacional y también muchos por ejemplo no entienden que es una agenda legislativa o que es incidencia entonces creo que ahí también a nivel de jóvenes nos falta todavía mucho por entender mucho por atender pero hay que seguir en la lucha gracias muchas gracias si el tiempo resulta corto cuando hay tantas cosas que son interesantes sobre todo tú como parte también de los jóvenes que estuvieron en la movilización en Cali que quizás fue una de las más grandes del país y que hay todo un ampliego de peticiones en torno al tema educativo me quedo con varias de las intervenciones o de los puntos temáticos que distes primero primero como estas dinámicas organizativas y de generar propuestas permitieron llenar los espacios y las calles para la acción política me pareció muy fuerte esta idea que dijiste al inicio y luego en la mitad de tu intervención hablaste de la importancia de que la educación pueda garantizar la permanencia y la permanencia no solamente como que el estudiante esté en un espacio educativo adecuado sino que también se incluya temas como la movilización del estudiante el uso y goce del espacio público bienestar en el entorno familiar en el entorno barrial donde habita el estudiante y como la educación permite me pareció muy bonita la frase y también muy poderosa encontrar la felicidad y el bienestar alrededor del territorio que se habita creo que en últimas la propuesta de educación dentro de la agenda nacional de juventudes debería direccionarse a eso a como desde el territorio que habitan los jóvenes puedan los jóvenes dejarse de sentir oprimidos como lo dijiste tú como estudiantes y empezar a sentirse parte de la ciudadanía activa empezar a sentirse parte de las decisiones que se toman en los espacios educativos y como esta educación se vuelve una educación para la vida para el bienestar y para la felicidad de las juventudes me parecieron como muy poderosas esas tres categorías que mencionaste en tu intervención y para terminar no menos importante tenemos a una mujer muy poderosa cierto que demuestra todo el poder juvenil y ella es Mercy Campas Mercy es guapireña afrofeminista y activista juvenil de vocación y profesión abogada estudiante de una maestría en derechos humanos y cultura de paz y tiene experiencia en trabajo comunitario incidencia y participación política de la mujer es una apasionada en la construcción de paz con enfoque étnico y es cofundadora del colectivo Alianza Guapireña y la red de mujeres líderes del Pacífico Sur tenemos aquí a toda una lideresa con nosotros hoy bienvenida Mercy un placer poder conectar contigo en este espacio y que nos puedas también contar un poco cuál es tu posición frente a las dos preguntas que te hemos hecho que es cuál es la apuesta en educación que debería estar en la agenda de juventudes y cuál es la apuesta también hacia la construcción de paz también un poco si te alineas con las propuestas que han dicho tus compañeros en las intervenciones anteriores y si tienes algunas otras nuevas que puedas también incluir en el debate bienvenida y te escuchamos muchas gracias Mari un saludo ancestral para todos todas y todes frente a bueno tengo dos preguntas el tiempo pues es súper corto entonces voy a tratar de ser muy puntual la primera es cuál es la apuesta de los jóvenes frente a todo el tema de educación yo creo que pues importante como lo han dicho todos los compañeros que han participado y es precisar que pues los escenarios de incidencia y participación juvenil históricamente han estado pues de manera transversal con el tema de la educación ha sido un tema que para nosotros ha sido muy importante porque como población juvenil pues nos afecta totalmente ese tema entonces cuando hablamos de la educación para el pacífico caucano específicamente que ese es el lugar donde yo vivo y he crecido y pues he estado la mayor parte de mi vida pues es un tema fundamental a la hora de construir esas agendas de incidencia juvenil para nosotros así como en la movilización del 2018 y las movilizaciones del año pasado es muy importante pues que se garantice el acceso a la educación y es que en el pacífico caucano en la ruralidad pues en nuestro territorio es un reto sigue siendo un reto bastante grande que los jóvenes y los niños puedan acceder a educación básica educación media entonces eso siempre está en nuestra agenda iniciando por ahí pues que aún aunque a veces pues hay posibilidades de poder acceder a educación básica y media pero en zona rural aún sigue siendo un reto bastante grande que lleguen las escuelas allá y más aún que esta educación pueda ser de calidad y pueda contribuir de manera significativa pues a transformar la realidad de nuestro país es decir que nos aporte las herramientas para poder llegar a los espacios donde podemos incidir para desarrollar pues las habilidades que nos ayuden pues a de una u otra forma a poder ir más allá de lo que nos ofrecen o lo que históricamente nos han dicho que podemos hacer en el territorio donde nos dicen que es muy limitado y las brechas son estas y más de ahí no podemos hacer entonces siempre en los espacios intermunicipales asambleas municipales de juventudes de la plataforma que es el espacio pues de disidencia juvenil pues en el que estoy ahorita la plataforma departamental de juventudes del Cauca pues siempre tratamos de llevar a la mesa cómo discutimos o cómo los jóvenes dialogamos alrededor de qué tipo de educación queremos una educación que reconozca un enfoque étnico un enfoque territorial un enfoque de género pero a su vez una educación que reconozca que al menos el departamento del Cauca y el municipio de Guapi donde yo he vivido ha estado históricamente y sigue estando en el marco de un conflicto armado entonces esa apuesta esa educación tiene que ser una educación pues que nos hable de paz una educación donde conozcamos qué está pasando o qué es el acuerdo de paz o nos insiste o nos incite a investigar qué es un municipio puede por qué somos un municipio y desde ahí cómo podemos incidir desde nuestros colegios desde los proyectos o las obras que hay pues de pequeñas infraestructuras donde se hablan de colegios y demás y esas cosas que nos permitirían acceder a esa brecha que aún tenemos entonces en general estoy súper de acuerdo con los compañeros es importante que los jóvenes sigamos incidiendo en el tema de educación cómo nos pensamos esa educación no podemos seguir siendo prestos o legitimando agendas políticas que se construyan desde escenarios donde nos dicen cómo debemos concibir la educación en la ruralidad o cómo concibimos la educación en un lugar donde no siempre tenemos acceso a internet o no siempre tenemos acceso a energía eléctrica entonces todas esas cosas es como desde el territorio ya no es desde arriba es de los que están arriba que nos construyen y nos dicen cómo es la educación que debemos pensarnos como jóvenes sino que desde abajo ya empezamos también nosotros a incidir y articular con los otros municipios que están a nuestro alrededor y con las personas que están en zona rural a poder llevar esas propuestas arriba y decir esta es la educación que queremos estos son los enfoques y poder pues exigir y poder darnos las luchas desde los paros y los demás escenarios que aunque pues de pronto el Cauca y específicamente el municipio de Guapi no ha sido muy visible en los paros pues hemos estado ahí como detrás siguiendo todo lo que está sucediendo y tratando de llevar nuestras propuestas para que finalmente también se materialicen y frente también a cuál es la apuesta de los jóvenes frente a la construcción de paz pues lo mismo los jóvenes creemos que para construir paz es importante también que haya esos entornos protectores y para nosotros un entorno protector en el territorio es el tema de educación el tema de cómo coincidimos o cómo accedemos a un colegio a un lugar que nos dé herramientas o que nos contribuya de pronto a fortalecer nuestras habilidades y cómo entonces en medio de eso podemos robar jóvenes al conflicto porque el conflicto sigue estando y ha estado en nuestros territorios entonces es reconocer que estamos en medio de ese conflicto y que a partir de ahí tenemos que empezar a construir esos diálogos donde también en la mesa se sienten los jóvenes donde se sienten las mujeres jóvenes y seamos escuchados como aquellos que somos las principales presas pues del reclutamiento forzado entonces es como todo va entrelazado el tema de educación creemos que nuestra agenda de incidencia juvenil siempre tiene que estar ligado y muestra de eso pues que te la apuesta que tenemos los jóvenes para construir paz en el Pacífico Caucano es que a la fecha pues la Plataforma Municipal de Juventudes de Guapi tiene un proyecto que ha articulado con las plataformas de Guapi López de Micay de Timbiquí de Iscuandén el Pacífico Nariñense municipios que históricamente han estado afectados por el conflicto armado y que con la ayuda de organizaciones como Educapaz como organizaciones como el Fondo Vamos por la Paz hoy estamos materializando una escuela que es liderada por jóvenes y para jóvenes que es de liderazgo juvenil para la paz entonces reconocemos que es necesario formar líderes pero líderes que también tengan ese enfoque territorial o sea que sepan que estamos en un territorio que pues mayoritariamente es afrodescendiente y que de ahí también vienen unas brechas y unas problemáticas históricas pero agradecemos y a esa también la necesidad que hay en el territorio de construir paz entonces como la apuesta que tenemos ahorita como más grande estamos tratando de ir a los territorios de hacer encuentro con los jóvenes cómo concibimos la paz cómo concibimos todas las discusiones que han habido históricamente cómo materializamos o cómo contribuimos a exigir el cumplimiento del acuerdo de paz porque es necesario en nuestro territorio y todas esas cosas entonces pues los jóvenes le estamos apostando eso le apostamos a construir paz las dificultades han estado y siguen estando y muchísimo más pues en territorios pues donde el acceso a internet y donde las dificultades pues no hay una universidad en nuestro territorio entonces eso también como que dificulta las posibilidades pero aún así los jóvenes que pueden ingresar a los escenarios de toma de decisiones como los consejos municipales de juventud o espacios que aunque no tengan pues muchísima fuerza pues con la voluntad y la disposición de articular con otros municipios que están en la subregión pues se han ido materializando y de una u otra forma hemos ido incidiendo en esas agendas y en cómo los nuevos gobiernos o los nuevos mandatarios también reconocen las necesidades que hay en esos territorios y cómo los jóvenes estamos prestos no sólo a alzar la voz en son de protesta sino alzamos la voz en protesta pero también traemos la otra cara y es que traemos estas herramientas con las que vamos a contribuir a transformar esa realidad queremos que usted las reconozca y que de un cierto modo articulemos y que avancemos en conjunto entonces en general esa es como la apuesta que tenemos desde mi territorio y eso es como coincidimos pues es nuestra apuesta en educación y la apuesta en temas de paz así súper rápido entonces con eso ya que cierro ahí súper merci muchísimas gracias por esa administración del tiempo para finalizar me quedo como con tres ideas fuerzas de lo que has dicho y es primero como los jóvenes desde las zonas más apartadas del país están también movilizándose y están haciéndose preguntas cierto por lo general las preguntas ya vienen respondidas desde el nivel central pero ustedes desde una apuesta por la construcción de paz están diciendo acá hay jóvenes que desde el territorio nos estamos haciendo cuestionamientos nos estamos preguntando cómo queremos la educación cómo queremos construir paz cómo queremos ser vistos y creo que esa idea fuerza nos puede también como dar el espacio para abrir una o dos o tres intervenciones que el público quiera hacer de comentarios de preguntas sobre lo que han hecho y creo merci que has tocado también un tema muy importante y es cómo la educación nos permite también tener un enfoque territorial un enfoque étnico y un enfoque de participación desde un enfoque también de género y cómo las mujeres como tú están transformando esa percepción de la educación y de la posibilidad de construir paz abrimos entonces el espacio para tres o dos intervenciones de dos minutos yo voy a estar tomando aquí el tiempo cronometrado como para respetar también ya el cierre y para que nos den espacio un poquito para hablarles chiquitico de la apuesta de poder juvenil entonces no sé quién levanta la mano y vamos dando la palabra a dos o tres personas que quieran intervenir dar comentarios o hacer preguntas a los participantes a los invitados perdón están tímidos ya se quieren ir pues yo aprovecho aprovecho que los dos minutos de silencio antes de que se lance yo pues me parece muy interesante lo que señalabas con respecto a la juntanza de los diferentes municipios que están sobre el sobre el pacífico incluyendo a Ispande y y quería que nos ampliaras un poquitico sobre cómo fue posible qué estrategias sientes tú que fueron como claves para que esta articulación se diera porque me parece que por ejemplo en el caso de John es como estas apuestas del sur del Colima así como que ambos hablaran un poquito de cómo ha sido ese proceso de articulación entre diferentes municipios bueno entonces frente a la pregunta que me haces para poder articular con los otros municipios lo principal fue hacer un trabajo interno entre nuestros municipios entonces bueno qué queremos y reconocer que tenemos problemáticas que van en común y que es mucho más fácil si trabajamos en conjunto entonces en medio de eso lo primero que nos virtuales entonces conversatorios donde empezamos a planear un encuentro a los jóvenes siempre nos gusta reunirnos conocer otras personas cómo están qué hacen a su vez esos encuentros llevaban como ese enfoque que tanto nos gusta y es que nuestra cultura entonces pues avanecemos una lunada entonces avanecemos un arrullo y cosas así entonces construyamos una agenda y con la motivación de ese encuentro fue nuestro primer escenario como así como que dio a la apertura a la articulación pues que tenemos hoy un poco más sólida inicialmente con los tres municipios que fue Guapi López y Timbiquí entonces pensar y proyectarnos todos en que nos queremos reunir y desde ahí vamos a construir una agenda de incidencia juvenil intermunicipal entonces esa agenda que nos permita ya sabemos cuáles problemáticas tenemos a nivel local bueno construyamos en conjunto porque podemos incidir más fácil a la gobernación si somos tres municipios a diferencia de si somos uno entonces eso fue como nuestras primeras estrategias para encontrarnos y para poder en cierto modo pues materializar pues lo que hoy tenemos que es como la red de plataformas juveniles del pacífico caucano no sé si hay merci fue corta de pronto Johan alcanza a participar y ya se desconectó sí aquí en el chat habían colocado al comienzo unas preguntas Johan adelante de pronto hola hola en el locutor de la compañera esto acá también se desarrolló esa dinámica es decir los canelazos los puntos de encuentro en el parque los puntos de encuentro en las veredas fue un estimulante muy interesante para poder lo uno dar dar cuenta quién es en el territorio el cara a cara sirve demasiado el conocer el planteamiento una joven rural mujer madre de familia una joven en bachiller a una joven que es que leía un proceso de emprendimiento a un joven un proceso de de emprendimiento en la parte rural y urbana eso nos permitió tener acuerdos y ese espacio lo comenzamos a articular a través de la plataforma juventudes pero eso trascendió de la plataforma eso es un escenario de organizaciones juveniles que hacían parte del gremio cafetero gremio ganadero jóvenes que hacían parte de las instituciones educativas entonces nos sentamos a dialogar y decir venga qué somos y qué es lo que queremos plantear para este municipio desde una agenda concertada a nivel territorial y otro escenario importante acá que tuvimos nosotros fue la mujer esa mujer invisibilizada esa mujer rural que de alguna manera no hace parte de los escenarios de toma de decisiones y eso fue lo que nosotros abanderamos dentro del proceso a nivel local gracias Joan y también gracias por tu esfuerzo de estar aún en medio de no tener energía en tu municipio Lokian había alzado la mano y Sebastián por el interno me dijo que también quería hacer una pregunta entonces Lokian y luego Sebastián sí es que si me pueden repetir la pregunta por fin la pregunta que estaba haciendo Nikna hace un momento era de cómo se habían logrado articular entiendo ¿cierto Nikna? sí pero más en la ruralidad no sé si Mari quisieras plantear una pregunta para los de las que has venido recogiendo sí acá hay una pregunta que nos nos dice Emil que es entendiendo desde las diferentes apuestas que se han presentado aquí que es un reflejo de la diversidad juvenil del país ahí se me perdió la pregunta perdón ¿cuál es el mecanismo de construcción colectiva para materializar todo lo que se ha conversado? me parece que se me pierde la pregunta es una muy buena pregunta y tenía mucha relación como en el espacio en el que hemos venido trabajando precisamente en este tipo de construcción de agenda legislativa porque precisamente ese es el problema que tenemos como jóvenes de que digamos hay un un buen porcentaje de jóvenes que nos hemos tratado de esforzar por entender lo que pasa en el país por entender cómo funciona por dar propuestas que sean realmente realizables y que ayuden digamos a esa construcción de un país en paz y por otro lado también hay muchos jóvenes y muchas personas que desde esa apatía hacia la política que también viene precisamente desde ese sistema educativo que genera esa apatía hacia la política pues también hay mucha desconexión digamos con cómo funciona el Estado sobre qué es la política independientemente del sistema político electoral y eso pues ha generado precisamente que sea muy difícil organizarnos y pues también tenemos una dinámica como jóvenes que es que los jóvenes somos dispersos digamos por naturaleza y otro tema también es por ejemplo las garantías que nosotros también tenemos para estas construcciones de de procesos pues de defensa del territorio de derechos y dignidad y mucho más pues de estas apuestas de agendas legislativas para incidencias y es que muchos de nosotros por ejemplo en mi persona tenemos muchos problemas económicos actualmente los jóvenes que nos metemos en este tipo de cosas somos jóvenes que no contamos con recursos de familias muy humildes entonces a la par que tienes que andarle a estos procesos también tienes la dificultad de que tienes que digamos mantenerte todas estas cosas pero en la ciudad donde estoy pasó algo muy particular y es que un grupo de jóvenes decidieron reunirse precisamente con apoyo de Justa Paz para plantear una agenda legislativa entonces estos espacios digamos de articulación y de proposición precisamente se han contemplado ciertas dificultades por ejemplo el tema de que es muy difícil desde las necesidades o desde el diagnóstico pasar a una propuesta bien concreta por ejemplo todos tenemos bien claro que necesitamos mayor inversión para la educación pero como esto lo aterrizas a una propuesta concreta que le diga al Congreso o al Gobierno Nacional cómo sacar los recursos para financiar ese mayor aumento de la educación público al fortalecimiento de la educación entonces digamos hay muchas dificultades precisamente por el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el país y también de la parte administrativa y eso digamos es un conflicto que no es digamos que nos limita pero sí que genera digamos una necesidad y volvemos al tema educativo que genera una necesidad de capacitarnos de educarnos de buscar personas que nos ayuden en esa capacitación personas que entiendan cómo funciona el sistema político cómo funciona el sistema administrativo y dentro de esas cosas también hemos encontrado personas muy interesantes por ejemplo en un encuentro que tuvimos precisamente con la corporación de profesionales de unos jóvenes en la ciudad de Ipiales que se plantearon crear una secretaría para las juventudes y les decían no, es que para eso no hay presupuesto les cerraban las puertas y ellos decidieron digamos a través de oficios buscar información de cuántos recursos cuenta el municipio y se dieron cuenta que había muchos recursos que no eran usados por administración entonces comenzaron a decir bueno pásenme esto para la secretaría para nosotros poder realizar nuestras actividades entonces digamos que a nivel organizativo hay muchas dificultades precisamente porque no estamos realmente preparados desde el sistema educativo entonces tenemos que autogestionarnos esa educación y ese conocimiento del estado para poder avanzar en esta articulación y en esta creación de agendas legislativas y ya por último decir por ejemplo que acá se creó un espacio bien interesante que hicimos un foro con los candidatos al congreso pues antes de las elecciones y con ellos firmamos un acuerdo de voluntades con el cual se comprometían a generar una mesa de diálogo permanente con los jóvenes para poder participar en la co-construcción de los proyectos de ley que al final son los que aterrizan de manera concreta y real esas propuestas que hacemos desde la agenda legislativa juvenil para la incidencia gracias vamos a darle la palabra a Sebastián para terminar por hoy como esta parte de intervenciones respetando también los tiempos de cada uno de ustedes adelante Sebastián hola buenas buenas noches quería hacerles una pregunta ustedes ¿cómo han logrado poder motivar a los jóvenes a realizarles un impacto? porque ya que están trabajando o algunos jóvenes tienen que mantener sus propias familias para poder uno estudiar o dos trabajar y poder comer entonces ¿cómo ustedes los pudieron motivar o pudieron agilizarle sus espacios para que puedan participar en estos en estos debates o en estos encuentros que tienen? no sé si alguno de nuestros invitados les responde a Sebastián ¿cómo hicieron para mantener a los jóvenes motivados en los ejercicios de encuentro y juntanza que han mencionado? Merci adelante pues yo creo que eso es un trabajo de todos los días y un trabajo constante y difícil ejemplo en mi municipio en Guapi pues tenemos medianamente nuestros encuentros mayoritariamente pues son virtuales para estar con jóvenes de otros municipios y nosotros iniciamos el proyecto que les contaba de la escuela y fue un encuentro que tuvimos en López de Micay donde estábamos jóvenes de Guapi López y Timbiquí estábamos reunidos conversamos ahí pudimos trabajar y hacer muchas cosas disfrutar compartir debieron espacios de discusión pero a la vez salimos con unas propuestas claras ya a la hora de materializar la de poder construir las rutas pues para poder llevar a escenarios pues donde ya pudiéramos obtener recursos y demás para materializar esas iniciativas fue difícil porque ya estar en contacto todo será más difícil por lo que en López de Micay cada cuánto se va el internet cada cuánto se va la energía entonces no hay forma de conectarse con nadie allá porque no hay comunicación entonces mantener la motivación así es muy complejo porque las condiciones no están para articular entre los tres municipios luego también pues hay que todo el mundo tiene su proyecto pues mucha gente tiene proyectos personales la gente está en la universidad la gente quiere hacer muchísimas cosas a la vez entonces como en medio de eso la motivación pues puede ser transversal y la motivación pues sigue siendo pues en cierto modo contribuir a transformar la realidad del territorio contribuir a dejar algo en el territorio pero en medio del proceso se van quedando algunas personas y tratamos por eso es importante también cuáles son los liderazgos que están como en la cabeza de los procesos porque de eso depende muchísimo cómo puedan dar el resto del equipo porque mientras no hay internet pues reunámonos internamente y vamos avanzando para cuando hay internet pero pues finalmente había escenarios donde eso no se daba y llegamos a la fecha de implementar la iniciativa y para implementarla ya no todos los municipios quedaron como implementadores sino que quedaron como beneficiarios porque solo uno un municipio o dos municipios asumieron la construcción de la propuesta porque las condiciones en el territorio no estaban porque también las energías o los ánimos no estaban entonces es difícil porque los jóvenes estamos en constante cambio nos gusta cambiar queremos hacer muchas cosas nos apasionamos hoy por una cosa mañana por otra entonces como que mantenernos unidos siempre es difícil pero creo que eso depende también de cuáles son los liderazgos que se hacen visibles dentro de los procesos o sea cuáles son los que llevan al resto y a su vez también de cómo en cierto modo se permite la participación o se involucra a todas las personas que están dentro de un proceso para que se sientan como como que sí estamos contribuyendo sí se puede sí voy a contribuir en algo significativo y no estoy como simplemente de relleno por eso pues la necesidad de que se abran los espacios a todos los jóvenes yo creería que con eso doy un poco pues de respuesta a tu pregunta no sé si por ahí iba pero pues es como la experiencia particular frente a lo que nos decían gracias merci y Tati bueno ¿cuál es la mayor motivación de los pelados en este en estas en estos cambios yo creería que para muchos la motivación de ellos era la falta de comida ¿no? entonces ellos se juntan se juntan en donde tenían un desayuno un almuerzo y hasta una comida en donde lograban construcción de país a través de de todas estas actividades que se gestan saliendo de la resistencia entonces se forman estas juntanzas que forman movimientos de autosostenibilidad que les decía yo en donde salen pues los colectivos de medios alternativos y empiezan a montar su página YouTube en donde salen pues las juntanzas también de los movimientos de resistencia y empiezan a mostrar pues su trabajo social entonces vienen estas motivaciones también que son las ollas ¿sí? a partir de que se dan entonces la juntanza de irle a dar la comida al pueblo entonces en esa necesidad enseñémosle al pueblo que hay algo que nos está faltando y es una educación entonces por eso salen estas escuelas populares a través de las ollas de las ollas de la resistencia entonces digamos que lo único que los tenía motivados era un cambio para esta sociedad el poder llegar a construir con ese compañero que sentía esa misma empatía o que tenía esas mismas necesidades para poder hacer una construcción real y la única motivación que tienen ellos hoy en día para seguir parados en donde están o donde estamos porque pues ahorita me dijeron como que me incluya para poder seguir aquí donde estamos la única motivación es un cambio real un cambio real de las bases y hacer un cambio consciente de nosotros mismos entonces digamos que eso es lo único que nos motiva el cambio las juntanzas que se dan a partir de los cambios gracias Tati y Merci Lokian y Joan también por permitirnos escuchar esas voces tan potentes de los territorios yo me voy como con cuatro palabras de este espacio tan enriquecedor y una es el poder de la juntanza ¿cierto? como los jóvenes a través de la construcción de red de colectivos del parche pueden también y ahí va mi otra palabra resignificar espacios construir sobre lo que ya supuestamente está construido y mi tercera idea fuerza es como los jóvenes también pueden construir nuevas narrativas y poder decirle al país desde sus realidades qué es lo que quieren cómo lo quieren cuándo lo quieren y poder pasar de ser sujetos ¿cierto? a ser sujetos políticos en cada uno de los espacios de toma de decisiones sin duda poder escuchar a jóvenes en el territorio a mí personalmente me llena de mucha inspiración y me llena también como de mucha fuerza de lo que estamos haciendo desde CPC de esta apuesta por escuchar a los jóvenes por visibilizarlos quiero aprovechar estos dos minuticos antes de darle la palabra a Anigna para contarles cortico de qué se trata esta apuesta que creo que hoy se hizo visible y es que desde la Corporación de Profesionales Construyendo Ciudadanía tenemos la iniciativa que se llama Poder Juvenil Agenda Nacional Nacional de Juventudes y lo que estamos buscando es servir de puente simplemente entre los jóvenes y los candidatos a la presidencia de la república para construir con las juventudes organizadas los líderes los movimientos los jóvenes que hicieron parte de las movilizaciones del año pasado los jóvenes organizados los jóvenes de a pie una agenda nacional de juventudes que pueda incluir todas estas peticiones que tienen los jóvenes en materia de desarrollo económico de educación de paz territorial de desarrollo rural de ambiente y territorio entendiendo que el próximo gobierno va a tener unos retos muy gigantes en materia también de poder generar escucha y diálogo activo con la juventud del país entonces esta apuesta la estamos realizando en todo el país y esperamos que los candidatos a la presidencia puedan escuchar directamente a los jóvenes como Lokian como Tatiana como Mercy como Joan que tienen muchísimas propuestas de desarrollo territorial y lo estamos haciendo a través de unas mesas de concertación en donde estamos recogiendo insumos insumos también que ya nos han facilitado de pliegos de peticiones de insumos también de documentos que han construido otras organizaciones y estamos recogiendo como toda esta información en campo y también de forma secundaria para luego presentarle a los candidatos una agenda nacional de juventudes si ustedes están interesados cómo pueden vincularse siguiendo nuestras redes sociales ahí estamos dando información permanente de los pasos siguientes de la construcción de la agenda aparecemos como cpcc call ya se los voy a escribir así aparecemos cpcc call y nos pueden buscar en todas las redes sociales y ahí estamos como colgando información adicional a eso el 26 y el 28 de abril vamos a tener un espacio virtual también con jóvenes de todas las regiones del país para empezar a decantar lo que hemos recogido en mesas presenciales de construcción de la agenda así que están todos cordialmente invitados y también el día de mañana si quieren como también seguirse encontrando con nosotros vamos a tener un espacio parecido a este en donde que nosotros lo llamamos laboratorios de democracia en donde vamos a conversar con una persona de justicia y con Ariel Ávila sobre un tema que es muy importante que es cómo superar la polarización en tiempo electoral sabiendo pues que los jóvenes también tenemos que tener como una posición frente al proceso electoral que estamos viviendo cómo no caer también como en estos diálogos polarizantes sino más bien desde la propuesta y de la acción como bien nos han demostrado nuestros compañeros entonces para los que estén interesados les voy a dejar aquí el mensajito con el link de inscripción para el evento de mañana en donde también estaremos como esbozando más ampliamente esta apuesta de construcción de agenda lo hago como así pequeñito para no robarles como tiempo extra sabemos que nos pasamos un poquito más pero ya para finalizar primero pues agradecer a Educapaz por el espacio creo que estos espacios son inspiradores y nos permiten también conectarnos con lo que sueñan viven aman las juventudes esperamos que la agenda nacional de juventudes que presentemos a los candidatos pueda recoger como todas estas vivencias recoger todas estas apuestas y como dice lo quien no apuestas así super generales sino apuestas concretas de inversión que puedan mostrarle una ruta clara al próximo mandatario o la próxima mandataria y sobre todo que en el plan nacional de desarrollo que nos va a regir dentro de estos próximos cuatro años pueda sí o sí estar la inversión para juventudes porque sabemos que las juventudes lo requieren lo exigen y lo necesitan y nada muchísimas gracias a Nigna por esta invitación me voy así con el corazón gigante con unas ganas de conocer a Tati de conocer a Mercy de conocer a Joan bueno ya lo que tuve el placer de conocerlo en pasto pero de seguir como llenándonos de esta fuerza de los jóvenes que de verdad es inspiradora Nigna toda la palabra para ti y muchísimas gracias a los que estuvieron hasta el final muy fieles muchas gracias María a ti por esta por acceder a juntarnos en este espacio creo que de eso se trata también de ir sumando así como los jóvenes nos lo han enseñado y creo que estas últimas intervenciones que hay en el chat me parecen muy bellas respecto de cómo ha sido un ejemplo de movilización no violenta frente a un estado violento y represor los jóvenes han sido ejemplos de movilización no violenta creo que eso pues es parte de lo que escuchamos hoy me voy muy muy contenta también muy inspirada y muy feliz de ver que en el litoral caucano sigue avanzando la escuela de formación política de jóvenes para jóvenes y también muy inspirada con la historia de jóvenes y veremos cómo es que hemos estado tan concentrados en el sur del Tolima seguimos acompañando este proceso de organización y bueno seguimos seguimos en el mismo propósito de ponernos todos la camiseta en este momento por poner los temas centrales en la agenda y por de verdad generar una voz que pueda ser escuchada por los tomadores de decisión y por el próximo gobierno no creo que tenemos un trabajo duro como lo han señalado lo que a mercy es un trabajo duro es un trabajo que requiere mucho tesón pero para eso estamos y cuente con nosotros en ese sentido y bueno les esperamos el otro martes para hablar de las apuestas de la educación rural para el próximo gobierno un abrazo grandísimo y ahí estaremos en ese súper conversatorio que tienen para hablar del diálogo no polarizamos un abrazo para todos nos vemos mañana también los que quieran sumarse bye